Pesca en tiempo real, eh Enganchamos el pozo, Vasco, mirá, 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 mirá Terrible, terrible A ver si podemos filmar un poco Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Terrible, terrible Vamos acá A ver, mirá, mirá que pedazo Mirá, mirá La que se te escapó recién, Vasco Dale que me está picando la caña, boludo Bueno, cortamos acá abajo, cortamos Terrible escorvinas en acantilados, eh